Es algo para toda la vida que no tiene vuelta atrás. Es un estallido de emoción. Miles de gargantas que no se cansan de alentar. Por eso canto. Canto por los niños que me llenan de esperanza. Canto por la gente que se va a la cancha. Canto por mi equipo que me llena de orgullo. Por la camiseta que llevo en el alma. Por mi Colombia. Por mi selección. Por hacerles sentir que somos inseparables. Pacific patrocinador de los hinchas inseparables de la selección Colombia.